hola a todos y todos muy bienvenidos otro día más preparamos hasta que blu se tome su mandita voy a descansar un ratito muy bienvenidos todos y todas otro día más a mi canal antes de empezar no olvidéis de suscribiros al canal si te gusta este tipo de vídeos si quieres aprender más cosas déjame en comentarios abajo de este vídeo sugerencias de cosas que queréis que os signo desde mi taller bueno dicho esto os voy a enseñar qué herramienta tengo en mis manos hoy para enseñaros unas cosas súper chulas y estoy hablando de una láser es de la marca ortur y ese modelo las demás tres y que os voy a enseñar hoy unas cosas súper chulas que puedes hacer con una herramienta como ésta para las navidades y te veo pensar stevie pero estas máquinas normalmente son muy costosos no bueno no son económicas pero este tipo de herramientas es fenomenal para personas que les encantan las manualidades hacer diferentes proyectos sobre todo hacer regalos personalizados incluso es una buenísima idea para montar tu propio negocio vendiendo cosas personalizados puede ser pequeños objetos pueden ser carteles personalizados os puede dar mil millones de ideas pero hoy os voy a enseñar para navidad qué es lo que puedes hacer con una máquina como ésta y tengo mucha ilusión porque ya lo trabajo y es súper chulo esta máquina es muy cómodo porque se conecta con el vídeo directamente a tu ordenador o a tu teléfono y desde ahí directamente puedes hacer tus diseños importar las imágenes que quiere que este maquina grava o corta he comprado diferentes tableros de materiales depende también si por ejemplo ya tienes pensado de pintarlo en un color pues perfectamente podría escoger este material en vez de madera porque éste sabe como a la mitad de precio lo que normalmente cuesta en las de madera así que mi opinión si las dos nos vas a dejar en madera o madera natural o por ejemplo panizado o algo así cogería esto o cuando lo vas a pintar en rojo blanco o dorado o cualquier color podéis utilizar perfectamente este material porque te saldrá la mitad más económico internet está lleno de imágenes para poder inspirarte yo en este caso he hecho un simple diseño mío y vamos a importar en la aplicación esta imagen a nuestro láser o también tienes la opción si no tienes las herramientas o los conocimientos o el tiempo o las ganas de diseñar algo tú también existen muchísimas páginas web donde gente venden sus propios plan he enviado en imagen al teléfono y ahora lo voy a abrir en la aplicación podemos ajustar un poco el tamaño y después vamos a cambiar los ajustes primero vamos a cambiar la potencia y luego vamos a subir a 90 y luego la rapidez vamos a bajarlo a 200 después cambiamos el modo de scan al vector y ya estaríamos listo de los ajustes para empezar a cortar colocamos el tablero en su sitio y empezamos a cortar en la aplicación podemos ver cuánto nos falta y el tiempo estimado para terminar nuestro primer adorno y ya está el primero de verdad va bastante más rápido de lo que pensaba como veis en el fondo se queda como marcado en el tablero por eso puso un tablero viejo para proteger la mesa no traspasa solamente lo deja marcado mira con qué facilidad sale el adorno ya del tablero solamente para las otras piezas voy a coger una herramienta con una punta fina voy presionando en varios puntos en esta pieza que tengo que sacar y con mucho cuidado lo voy sacando en este en especial es un poco más complicado porque como tiene el dibujo de los cuernos pero realmente es muy fácil hacer así tal cual ya quedaría súper bonito ya podía ser un adorno dando un barniz o incluso pintura pero tengo pensado hacer una cosa extra estoy haciendo otro adorno pero un enterito sin cortar nada que va a ser el fondo de este adorno lo que voy a hacer es pegar los puntos con pegamento pero antes de esto puedes o pintarlo para que tenga otro color que el resto de adorno o lo que puedes hacer entre medio de estos dos maderas pegar una tela mira cómo quedaría creo que va a quedar súper bonito así que es lo que voy a hacer fijamos las dos piezas de madera solamente la parte que se va a ver en este caso es la parte delante y en la segunda adorno solamente la parte de atrás y voy a aplicar una cera para subir un poco todo de la madera para que queda como más cálido y para pegar la tela utilizo con el activo en spray porque en este caso la tela no se arruga se queda muy bien liso luego lo recortó con tijeras y se quedaría así para fijar estas dos piezas ahora mismo utilizo con la blanca para madera y cuando lo tengo puesto en su sitio pongo unas pinzas para que mientras que se está secando se queda muy bien apretado después el secado los quito y ya estaría listo nuestro primer adorno en el caso que te sobresale un poco de tela por los lados puedes pasar con mucho cuidado por ejemplo un mechero para quemar estos hilitos que os parece el resultado a mí me parece preciosísimo no me puedo creer que esté he podido crear yo con esta máquina la parte de atrás queda un espacio libre para grabar una fecha un nombre o incluso aquí delante podía grabar el nombre de una persona os dejo esto de idea y ya os traigo idea número 2 de adorno un copo de nieve que en este caso vamos a personalizarlo con el nombre es importante que el nombre que sea un tipo de letra todo conectado y que lo láser lo saco como una pieza aquí lo tenemos ambos ahora en madera natural podrías pintarlo después pero también hay otra opción para que queda súper bonito y esto es primero pintar la madera y que luego se corta no voy a querer pintar toda la madera porque no sé si voy a hacer más colores así que voy a enmarcar un trocito solo estoy utilizando pintura en spray pero podías utilizar cualquier pintura vamos a medir el máximo de largo pueden venir nuestro nombre y sobre todo ahora mismo tenemos que proteger nuestra superficie pintado con una cinta tipo plástica porque el láser como corte la madera quemando dejaría un borde como un toque marrón y en este caso lo va a dejar en la cinta y no en la superficie pintada ya lo estoy sacando y vemos bien que la parte quemada ahora está encima de la cinta naranja lo voy quitando con unas pinces y vemos que por abajo queda perfectamente blanco también voy a dar una mano de cera a este copo de nieve para subir un poco todo de la madera y después también con cola blanca para madera vamos a pegar el nombre a nuestro copo si ensucias por ejemplo el nombre porque te has quedado con las manos manchados que es normal con por ejemplo alcohol esto de la farmacia puedes limpiarlo perfectamente idea número 3 de adorno para el árbol va a ser para nuestros mascotas he cortado una patita de perro va a ser un adorno de dos piezas he pintado primero la madera en blanco la protegido con la cinta se ha cortado lo que es la patita y ahora lo voy a quitar la cinta para que queda súper bonito y esto es la segunda pieza que es el mismo dibujo simplemente todo con relleno y un poco más grande que el primero he grabado el nombre del perro que se hace directamente desde la aplicación vamos en el menú al texto ponemos el nombre que queremos elegimos la letra que nos guste luego podemos cambiar el tamaño y luego tenemos que cambiar los ajustes que cuando cortamos tenemos otros ajustes en cuando grabamos porque ahora no tiene que traspasar el tablero así que lo vamos a dar el modo de vector a scan subir la potencia a 90 la rapidez sobre todo es muy importante le vamos a subir hasta 10.000 y ya estaríamos listo para grabar el nombre del perro y ahora voy a unir esas dos piezas para que tenga el resultado así que os parece podemos elegir dos diferentes tipos de cuerda cada uno con otro estilo y luego ya estaría listo para colgar y con este láser no solamente podemos hacer adornos para árbol sino también cualquier decoración linternas y en este caso yo voy a hacer un pueblo navideño en este caso he creado en el ordenador una imagen con diferentes casitas y un par de árboles y eso es lo que primero voy a cortar mira qué bonita cómo ha quedado esta va a ser la primera línea para la segunda línea he puesto unos cuantos árboles también en fila para crear un poco más de profundidad en este pueblo navideño como las medidas de las bases de cada pieza y también con el láser mismo voy cortando en una pieza justamente el grosor de este material para encajar esas dos piezas para que mantengan de pie creo que ha quedado espectacular me encanta obvio lo puedes pintar o hacer lo que quieras con esta pieza lo voy a poner lucecitas para que crea un ambiente muy especial por supuesto no puede faltar una corona navideña así que aquí estoy cortando las palabras feliz navidad pero hizo un error porque no uní la n con la palabra que significa que me han salido dos piezas y no me sirve para la corona así que he vuelto a cortarlo en este caso sí bien para que queda como una pieza fijaros como ha quedado precioso para cualquier tipo cartel o por ejemplo una corona navideña voy a añadir un poco de verde que le he cortado de una guirnalda y he cortado un reno para también pegarlo que creo que queda precioso pero me he fijado que la pieza el sobrante también es precioso tengo que hacer algo con ella por ejemplo a crear un un postal o algo pero es de nuevo lo voy pegando lo que son los objetos también corte unas estrellitas pegue unas campanitas y listo ya tenemos una corona sencilla pero muy bonita ya os dije que era demasiado bonito para no hacer nada así que le he cortado para que sea en formato postal y le he pintado blanca a un lado después he cortado un trozo del mismo tamaño y le he pintado en rojo aquí arriba es lo que va el texto lo voy a grabar y por cierto en la parte de atrás he pintado en dorado porque todavía no sé lo que prefiero voy a tener que mandar dos veces separado a grabar porque quiero que una palabra va a ser más arriba que el otro así que no lo voy a poner en una línea así que primero grabo mary después colocó el cartel en su sitio para la segunda palabra que va colocado un poquito más abajo y esto es el resultado está grabado no cortado y creo que ha quedado súper bonito aún estoy indecisa no sé si me gusta más dorado o rojo ambos de verdad queda muy bonito pero tengo segura que los bordes voy a rematar con unos listoncitos para que queda como más bonito al final voy por dorado he pegado de los dos piezas juntos y ahora con cola caliente voy añadiendo en los bordes los perfiles a los laterales para que queda mucho más bonito mira el resultado de verdad queda súper bonito puede ser un postal para escribir a alguien o por ejemplo para decorar una estantería que queda mucho más bonito para que queda mucho más bonito para que queda mucho más bonito Y aquí todos los resultados que he creado con este LASER de Ortur LASER MASTER 3, diferentes proyectos, es súper chulo, me he divertido un montón con esta máquina y con tu creatividad. Puedes hacer miles de cosas y no solamente con temática Navidad, porque ya tengo pensado unos cuantos de estas cosas que quiero hacer con esta máquina. Pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, no olvidéis abajo en la cajita de información tenéis el enlace a la máquina que ahora mismo está en la promoción. Cualquier pregunta que tenéis házmelo saber en un comentario, no olvidéis de seguirme a mi canal y en mis redes sociales porque ahí estoy casi todos los días. Y así tuyo, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!